Atenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar Hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Báilame, diré, diré con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Oh, 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 oh I'm in love with your body Every day discover something better Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante Y en todo momento Escapate conmigo esta noche Che, bebé, te quiero comer Te va a encantar Y aguante lo que nadie aguantó Tú eres todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Que estás confundida El idiota que hay dentro de mí El idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Tú me obligaste a quererte Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Ya no quieres escucharme Un mojito Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor El que te da Yo la doy 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 Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Abrázame Besándome Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Abrázame Besándome Este juego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¡A lo canario, mamá! ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeah, yeah, yeah! Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar De todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le corteteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento Y contento Cara Al viento Lento Y contento Cara Al viento Y aprovecha Que el sol está caliente Y vamos a disfrutar El ambiente Y vamos a meternos Pa'l agua Pa' que veas Que rico se siente Y vamos Nuestro pincar Por toda la costa Chinchorea De chinchorra Chinchorro Paramos Pa' darnos Una medalla Bien fría Pa' dejar la sequía Un poco de bombarde Y un nuestro Ego de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Y dale lento Dale un show De coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle Despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el caribe Viendo tu cintura Tú le corteteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento Y contento Cara al viento Viento Y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le corteteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento Estoy contento Y estoy contento Cara al viento Y estoy contento Cara al viento Para variar por ti Voy a recuperar por ti Voy a recuperar por ti Y estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si ahora estás aquí Estaré mejor sin ti Lo más difícil Lo más difícil fue siempre Luchar contra lo inolvidable Contra el recuerdo madre De tus Yeah Y a lo mejor Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que enamórate De alguien más Ven, pésame Que no soy capaz Yo de olvidarte De olvidarte Por favor Quítame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin amarte Sin amarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si ahora estás aquí Oh, no ¿Qué chico? Te gusta sentir Atene en tu piel Cuando me toca tu huella A la vez de sol y aliento Tu boquita rica Sama miel Y yo me puesto Con el gol Y la cola está subiendo No sé Tú me estás enloqueciendo La brisa Caricia tu pelo Las estrellas Al hombro en el cielo Estamos en la brisa Solo tú y yo Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte Por favor Ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Oh, no De alguien más Ni que ni que mi vida Que me diga 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 Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh, la que yo tengo ahora me fiel Eh, porque me gusta y me llama Ahora me queda en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién te reí ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no viene cosa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer lo que de corazón Lo que pasó entre tú y yo caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Yo no quiero volverte a ver, lo que yo tengo ahora me fiel. ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me quieres tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo. Es una asesina que lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina, una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora. Llora, 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 viste más cómo son las cosas, llora, nena, llora, llora, y dime tú quién se ríe ahora. Y en él, soy culpable de la situación, porque sé que ahora tienes toda la razón, y ya no hay excusa porque todo ya pasó, uno no tiene sentido, se refiere el corazón. Lo que pasó pasó, pasó entre tú y yo, lo que pasó, pasó entre tú y yo. Oh no, 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 no. No, no, oh, yo no quiero volverte a ver, oh, no, no, Gerda Vito. A la sangre fría, oh, no, Gerda Vito. Triste en la noche si no estás, es que hoy no puedo más, te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí, y aunque yo te amé sin razón. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la resistencia de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón. Corazón, quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte, aunque no te niego a ver si quisiera llamarte, pero ya lo nuestro no sería como antes, no. Cuando intentamos abrirla todo fracasa, yo quise acercarme y no sé lo que te pasa, dime qué haces con este amor que me mata, porque tu recuerdo por la noche me maltrata. Tal vez no te vuelva a ver, lo sé, buscar entre la gente otro camino tomaré, yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la resistencia de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón. Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte, aunque no te niego a ver si quisiera llamarte, pero ya lo nuestro no sería como antes, no. Cuando intentamos abrirla todo fracasa, yo quise acercarme y no sé lo que te pasa, dime qué haces con este amor que me mata, porque tu recuerdo por la noche me maltrata, tal vez no te vuelva a ver, lo sé, buscar entre la gente otro camino tomaré, yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. Que la vida, te canto para ti, no, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, oh, 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 oh Si yo me cansé, no quiero ser tu amante, te digo de mi parte, que ya no aguanto ver el otro, Como dice que es el novio tuyo, me mata los bulls Y sin poder hablar, ah, 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 ah Y sin poder hablar, ah, 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 ah Esta la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño triste Eso no me lo sé Esta la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todo es por usted A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que él te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar, mal, 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 mal Tú sabes que conmigo hoy te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante Desde hoy quiero ser tu marido Esta la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que es de mí otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que él es una porquería Que él te trata mal, 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 mal Él ni te sabe a ver Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo hoy te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Ya no quiero ser de tu amante Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero romper tu cuello despacito Oh, no, yeah Deja que te diga cosas al oído Oh, oh, oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Si te pido un beso, ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, oh, oh Y después salvaje Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que le va a ir Yo canto para ti Oh, oh, oh Ey Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras No, oh, oh, oh Perdóname Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Deseo en ti mi amor Ella me traduce Si apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Íbamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar a otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arreglaste su componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorraladas Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Voy a buscar otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Piedra bien Te canto para ti Te quiero en mi cuarto Un rato Estamos juntos y nos matamos Contigo los dos Los dos Yo quiero eso Que me tiene preso Te canto para ti Yo lo anexo Mi defecto Que era David Que era David Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser aquel El que a tu lado está Alumbrando en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor Estará a toda la gente Cuando tú ya lo sientas tan bien Y quieras callar Yo te voy a ser fiel Guardar este sentimiento por dentro Amor secreto Yo te prometo Oye mujer, sabes que tú Eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú Eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda Todo en la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe Que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda Todo en la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe Que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú Eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú Eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir Perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti Mis ojos solo ven por ti Mujer David Mujer David Te canto para ti Má, má Oye mujer, sabes que tú Que quiero tener Oye mujer, sabes que tú Que quiero tener Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya mejora Pero ha demostrado otra cosa cuando se entrega Que no me importa nada Es una nena mala Tiene manda y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso En el tú sabes no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no sale a que de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar O quizás que eres esa la vida Hoy te quiero más Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que te leen tu contrato Que encontré desde acaso Que conmigo tienes para rato Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diabla como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero le mostraba otra cosa cuando te entrega Ya no le importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso En el tú sabes no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no sale a que de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar O quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Que me dice que ya no va a ser muy tarde Que me dice que ya no va a ser muy tarde Que me dice que ya no va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Tú me dejaste caer Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me es fiel Porque me buscas y me llamas Ahora me tienes tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién te ríe ahora Y en el Disculpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer porque de corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Que me gusta y me llama Ahora me quiere escuchar más A ella nunca te va a parecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamoras Nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú qué te ríes ahora Dijeme que Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer lo que de corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Pero David Te canto para ti Oh no Oh no, no, no No, no, no No, no No, 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 no Heir de la vida 10 y si te llamás Y no hay problemas Te juro que esta situación por dentro Me quema y no sé qué hacer Oh no そう y yo He ido de mal y emplora y no sé qué hacer Tengo que entender que te has ido con él Que quizás él te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí, extrañando tus besos Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar Recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar No Nos va a matar No Pero no puedo dudar De nuevo tengo que soltar Poco a poco me mata y solo tengo que aceptar Estoy tan lejos del principio y tan cerca al final Es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar Es que me has hecho, es que me siento desecho Es como si me deran un tiro en el pecho Vivía con el enemigo bajo el mismo techo Que si te extraño princesa y les acabas provecho Tremendo problema, sigo en este dilema Te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema Te envío un mensaje y me cambias el tema La situación siento que me quema Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Yo sé que tú no sientes nada Tu silencio y tu mirada Entre la pared y la espada Le dices a la gente que yo te maltrataba Justificando que estás con otro y que tú me engañabas Pero a Dios nadie le engaña Mi vida no empaña Creía que eras buena Eres una pira Quiero sacar este amor Lo adentro de mis ensayas Yo sigo de rodillas Porque la fe mueve montañas Quierda, bebé Te canto para ti Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde en intentar recuperar Y siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Yeah Oh no Que David Nos va a matar Yo sé Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasar lo mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la nasa haremos otra besura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la bajas Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo entretienes Como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendí amaldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo Nena te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes Pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la nasa Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo entretienes Como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendí amaldades y unas cuantas cosas Y ahora que no me sale No, niéjame sentirte No, no, no Tienes la vida En mi habitación No, no Por lo que no te voy a sentir En mi habitación No, no Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando en la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy y me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que es difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O si un descazo al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estés tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy y me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que es difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez De la vez De calza para ti Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Pero siempre tú serás mi sol, mi amor Permite y volveré a tocarte Te voy a esperarte Antes que se haga tarde Te agarré a ti Gergavet 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 No puedo detenerte Pero si llévame contigo Menos que quisieran Se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Esto yo emprendí las abrazuras Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste un abajo y hasta un solo Que nadie se veta, ni amigos, ni familia Lo muestres por siempre como dice la Biblia Mi alma que es de la, mi media naranja En mi corazón Tú eres la que manda Los mejores besos El sexo es distinto Si mañana te pierdo Vuelvo y te cuantito Dame la mano Que estás más segura Que vacío para mí Mejoré y me perjura Como tierra y agua Las nubes de cielos Prueben los peados Sobran los peyeros Mi felicidad Tú tienes la llave Eres más mal que tuya Y tú lo arrastras No puedo detenerte Pero sí llévame contigo Menos que quisieran Se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Esto yo emprendí las abrazuras Este vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste una jovia tantora Yo bailo el lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el tallo de este Venga, aprovechemos el momento No hay razón No hay razón I wanna explore Con una cosita Dime por qué Cuatro es tan bonita This witcher And I'm not This is crazy And I'm a speaker You're not to be the student Baby, you can be my teacher Yo tengo esto Que me gusta Me hace sentir Me chile, baby Tú me tienes en el mío en un trance Solo te pido un trance Baby, va a ver Te canto para ti Cono Yeah Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una cedora Esto me aprendí las abrazuras Esto vamos a arrancarlo con altura Te pongo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca he visto una joya tan pura Yeah Lloro por ti Tengo en el que ya me preparas de ver Lloro por ti Porque no hay forma de dejarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Yo te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias y tu cuerpo me llaman Y no lo pensaré, por tu ventana entraré Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no hay forma de olvidarme de ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no hay forma de olvidarme de ti No, no vaya presumiendo No, no, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no hay forma de olvidarme de ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no hay forma de olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Perdedor Te canto para ti No, no vaya presumiendo No, no vaya presumiendo No, no, que me ha robado el corazón Que te recuerdo Mami No, no vaya presumiendo No, mamita Yo quiero estar contigo Hacerlo lo he creído Que te recuerdo Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el limán Y yo soy el metal Me voy acercando Y ya voy armando el plan Ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Que me van pidiendo más Quiero romper tu cuello despacito No, no, yeah Deja que te diga cosas al oído Oh, oh, oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Si te pido un beso Ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo Haz el bombón Ven prueba de mi boca Para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver Cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empecemos lento Y después salvaje Oh, oh, oh Y después salvaje Oh, oh, oh Oh, no Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Yo pedí un trago, trago, trago Yo pedí un trago, trago, trago Que nena más linda, se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Y en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver que te quiero tener Dale duro, dale duro, dale duro, madre Yeah, dale, dale Dale duro, con tu y jean sin que el turi cuando le roce el turi Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level y cuando me lo mueve Soparle rato a gato sin llevar una muerte Yo es enfocado como un peino y yo enfocado como un largo Me beben la pista y su cintura les largo Le gusta la suezca porque es una fresca Si está pa'l baileo veo que se come, se va a recordar Me tiene soñando despierto Volando a cine de oferte Por cosas de Navidad terminan Sento bebidas de tu cuerpo Mena, seguro que negar que usted es la primera En la cama siempre te exagera Si te quieres ir pues dejamos cuando quieras Mena, seguro que negar que usted es la primera En la cama siempre te exagera Yo pegué un trago y ella la botella Esa es la más linda, se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener ¡Uoh! ¡Para la gozadera! ¡Volvete! ¡Ale duro, dale duro, mami! ¡One take! ¡Volvete! 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 Yo pegué un trago, 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 trago Y yo, loco por verla porque me gustó Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener ¡Uoh! ¡Dale duro, dale duro, mami! ¡Volvete! 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 Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta, no puedo negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer ¡Eh! Y yo te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Yo te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta, no puedo negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer ¡Eh! ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado, no tiene sentido Estoy con la esperanza de que tú me llames No puedo dormir y no logro enfocarme Que digan lo que quieran, siempre hablan de mí Lo único que quiero es llegar a ti No te pasamos, te llevamos por ahí La vida siempre estuvo y siempre va a ser Y yo te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Te beso allí, te beso allá Yo sé lo que te gusta y siempre voy por más Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Tú sabes que me gusta, no puedes negar Yo te estaba mirando y tú lo sabías Porque ese cuerpo me pone a delirar Ella se va a la disco pa' pasarla bien Y cuando yo la veo, yo la trato al cien Porque esa mamacita la quiero comer ¡Eh! ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado, no tiene sentido Estoy con la esperanza de que tú me llames No puedo dormir y no logro enfocarme Que digan lo que quieran, siempre hablan de mí Lo único que quiero es llegar a ti No te pasamos, te llevamos por ahí La vida siempre estuvo y siempre va a ser Y yo te beso allí Te canto para ti Oh, no Oh, no Cada vez que te pienso quiero hacerte mía Oh, oh Gerdavid No No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti, mami, no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami No es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Que verdad y no Te encanta para ti Oh, 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 no Ella sabe como enamorarme Oh, oh, oh Tiene magia para impresionarme Y tan solo para provocarme Oh, 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 oh Ella sabe enamorarme Oh, 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 oh Que me lo hice Yo no era mala Tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme Si eres perdición Yo creía ese libro Y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera Fue mi bendición Tú te fuiste Entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Si no es más rico Desde entonces Si te hace herida Puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste Desde entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Si no es más rico Desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasar tu apoye Eso se olvida Ni siquiera Ni siquiera dura Ni siquiera dura Cuida Ni siquiera dura Decía que por mí Y siquiera que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Otra mentira Más que me hice Esa es la historia Y siquiera que por mí se me hice En verdad No me hice Tú seguirás Haciendo muebles Dañado Aunque alguien Te tapice No era posible Cuando en mi casa Tú gritabas Te gustabas Y como un día Te tocabas Te quedabas Pero te gustabas Después de maravillas Tú te sientes Los papas Yo te piti entonces Dinero más culo Desde entonces Yeah Si no es más rico Desde entonces Si te vas a ir A por el cama 9-11 Yo te piti entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Si no es más rico Desde entonces Yeah Y si te vas No es más rico Esto se olvida Pasar tu apoye Eso se olvida Ni siquiera Dura Cuida Perdición se me cuida Decías que por mí Sentías Pero veo que respiras Otra mentira Tú estás celosa Obligado Y con la vida No sabes Todo lo que No te he dado Tu maldad De heredado Llámame nunca Que hoy estoy ocupado Tú no eras mala Tú eras maldición Tú no eras mala Tú eras maldición Como encontrarme Si eres perdición Yo quería ser libre Y tú eras la afición Yeah Pero que te fuera Fue mi bendición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te he perdido Entonces Más dinero Más pulo Desde entonces Yeah Chingó más rico Entonces Si te vas Seguida Puede que Lámame Once Yo me he perdido Entonces Más dinero Más pulo Desde entonces Yeah Chingó más rico Desde entonces Yeah Y si te vas tranquila, siento sufrida Pasa que voy a eso sin vida Ni siquiera dura la vida La condición se me cuida Sigo siendo, sigo siendo el de noche El de tu cama luce El cerebro, tú me lo aplausos El bloque Sigo siendo, sigo siendo el de noche Sigo siendo, sigo siendo el de noche Disculpucido, como me dicen a mi Contigo quiero despertar Hacerme los pies fumando Ya no tengo el de noche a buscar Algo fuera de aquí Combinas con el mar, ese vicky Sala0000, no hay gravedad ¡Suscríbete al canal! 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 Yo nunca quise burlarme de ti, contigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí, yo soy más autista Duele puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te creo que no Duele puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, yo soy de ti libre Cómo tú me sientes cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu carrera, no sé por qué me tienes en lista de esperar Y dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda, que no pares por la excusa mala propaganda Para que te digo nada, te come en el oído, no vayas a perezar Y aunque no sea consciente, como loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, que nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí, yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre ya es tu manera, yo te quiero que no Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Eh eh, de nadie, eh eh, de nadie Paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie pero no puedo ir con mi bumbum, mi bumbum dice alguien que me roba que no puede ir con mi bumbum, mi bumbum, mi bumbum por eso no se ameniza que me sobra el piquete yo tengo un par de botellas que ahora tengo a lo que haré yo también tengo una gifeta la tengo por la casa contra mi fiori déjame el miedo en la cabeza muere con lo que sube tu estorí y hay una que viene por ahí viene Juana, viene Mari hola baby quiere un party un comentario fuera del lugar y te vamos a romper yeah, 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 yeah salgo así calada te voy a tope porque puede hacerte con el culo más que tope soy un chota sin salir del bloque no me quieren partir y me tienen con que romper pero no puedo ir con mi bumbum con mi bumbum si hay alguien que me roba aunque no puede con mi bumbum rompum pero no puedo ir con mi bumbum con mi bumbum y alguien que me roba aunque no puedo ir con mi bumbum Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu herida para mí fue dura, ¿a qué te lleva la luz? Yo no supe hacerlo así, te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no, te estaba buscando, por las calles gritando, como loca tomando, oh no, es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo al pedir perdón, lo único que importa es tanto corazón. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no, te estaba buscando, por las calles gritando, por las calles gritando, como un loco tomando, oh no, es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo te juro que tienes eterno amor, que ahora otra te da calor, cuando en las noches tienes frío, oh no, no, no. Sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. No, 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 esto no me gusta, esto no, esto no me gusta. No, 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 no. No, 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 no. a nadie le tanto las cosas que suceden, ella va por encima y nunca retrocede Déjalo, que digan lo que quieran, yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar, estoy atento pa' el que se ponga menso Piensa, que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la llevo cuando le escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras, se mantenga escondido, somos más que amigos Que nunca nos comimos, pero no te volamos y caras por tus camines Tiene los ojos de ese, se despila por laser Siempre que la veo al ladito conmigo amanece Y sabe bien que está convible y que a mí me petece Y esta es la exquisita a los hombres en líos meterse Con sus ojos de ese, se despila por laser Siempre que la veo al ladito conmigo amanece Y sabe bien que está convible y que a mí me petece Y esta es la exquisita a los hombres en líos meterse Piensa, que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la llamo, no le escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras, se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te volamos y cada cual por tu camino Definitivamente escondida, volviendo a marcar otro nivel Si no te volamos y no te volamos y chingamos Que somos más felices Plus de todos los hombres en línea Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Y dame una lucha es que sabes en la intimidad, regálame una noche nada más, pero que no te has dado cuenta, y quiero que sientas lo que sé con mi sabana, yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar, me quitarme un poco, un poco, me tienes como un fan pegado a tu foto, me quitarme un poco, me quitarme un poco, un poco, me tienes como un fan pegado a tu foto, me quitarme un viento, bien loco, ahí yo imaginándome que te beso, ese tipo anático empujado un boleto, para un concierto con tu cuerpo, es un circuito cerrado, ven con sede en el momento, para que veas que represento, quiero el sexo VIP por tus caderas, y una ovación con mi lengua, quiero enviarme con el néctar de tu sexo, se lo cura, como más te lo expreso, me quitarme un poco, un poco, me tienes como un fan pegado a tu foto, me quitarme un poco, un poco, me tienes como un fan pegado a tu foto, Tengo tiempo, 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 ahí yo imaginándome que te toco Y va que la luna llena con la cama vacía Y de qué buena, tú eres capaz de una pasilla Si tienes curiosidad cumplir mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi veras, cómo te dirás Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras caer de encima Tú eres fuego y yo la solida Prueba mi veras, cómo te dirás Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras caer de encima Tú eres fuego, tú eres fuego y yo Sé que una solida mamita Alegría Que soy super fan Ponme tu foto mami Ponme tu foto un poco Ay, pero que dame, dame, dame de eso Con la cabeza echando humo y los ojos no voy a hablar Regálame una noche Te estoy pidiendo Quiero que no te has dado cuenta Quiero que sientas Quiero que se esconden mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar 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 Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero, siempre primero Mami yo voy a hacerte lo que yo quiero Yo solo voy a darte duro y sin miedo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero, siempre primero Me asomo en la ventana, eres la chica de ayer Te acuestas a mi lado sin saber por qué Es demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vuelta persiguiéndote Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción Porque como ella no hay nadie Siempre mejor Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción Porque como ella no hay nadie Siempre mejor Me dan ganas de comerte hasta lo que no se come Tú eres mía se supone Contigo mi cabeza compone Y yo te dediqué a mis canciones Mami yo voy a hacerte lo que yo quiero Yo solo voy a darte duro y sin miedo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero, siempre primero Mami yo voy a hacerte lo que yo quiero Yo solo voy a darte duro y sin miedo Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo Porque llego primero, siempre primero Me asoma la ventana, eres la chica de ayer Te acuestas a mi lado sin saber por qué Es demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vuelta persiguiéndote Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción Porque como ella no hay nadie, siempre mejor Soy un adicto y lo sabe Es mi adicción Porque como ella no hay nadie, siempre mejor Oh no, no, no Gerda, eres la chica de ayer De cuenta para ti Oh no, 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 no Soy un adicto, mami Oh no, Gerda, eres la chica de ayer Oh no, 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 no Ya se dio, dice, se dio Es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste pa'n ti Quiere decir que estaba ready Deja que hua, baby Agua, maica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida En todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Doe ese culo en la cama y solo llega el pensamiento que Dios te lo vendía Tu me te hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta de un momento, lento Demuéstrame todo tu talento, lento Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia pero invento adentro Solo disfruta de un momento, lento Demuéstrame todo tu talento, lento Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia pero... Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Aj pessoas pecadores Te haré todo lo que me pidas Chipses He真的很ley Ojalá Y Es fanática de lo sensual Tiene una foto, mire, ya la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita le voy a preguntar Su voz cuando se agita su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Y pasa su mano por todo su cuerpo Llama de madrugada, pidiendo eso Vámonos, que nadie nos está viendo No me conoce, ya nos vamos conociendo Sé que suena loco y no lo entiendo Pero te gusta eso Tranquila, sé que aún no me conoce Yo te lo voy a hacer bien rey para que goces Porque sé que a ti te gustan todas las poses entre clases Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no, dímelo ¿Cómo es que estás dura, dura? Dímelo Tú estás dura, dura, con la dura dulzura Una escultura me mata su figura Estás muy dura, te fuiste del nivel Y tus encantos se enamoran y nos ponen muy bien Y ahora te llaman la cazadora Cuando miras a tu presa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora Siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Y solo quiere hacerlo como antes No, no, dímelo ¿Cómo es que estás dura, dura? Dímelo Tú estás dura, dura, con la dura dulzura Una escultura me mata su figura Estás muy dura, te fuiste del nivel Y tus encantos se enamoran y nos ponen muy bien Y ahora te llaman la cazadora Cuando miras a tu presa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora No, siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no A ver, David Te canto para ti Oh, no, no Ella anda sola Y siempre te dé dola Porque ella anda sola Pasando las horas Pasando las horas Pasando las horas Oh, no, no Oh, oh Hey Nena, tú me partiste el corazón Oh, oh, oh Ayer me besaste y no puedes parar Bien duro hasta el amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Pero borraste el cassette Nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Pero cuando menos lo imagino Vamos pa' mismo camino Y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido Oh, oh, oh Busco una señal del destino Porque siempre he quedado contigo Y cuando me he quedado dormido Recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien Pero me pones tan mal Quédate aquí mami Por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes Como tú sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo te lo sé interpretar Tantas horas Cuando estamos a solas Quiero tenerte ahora Si te demoras Nos vamos ahora Pero después me ignoras Oh, oh, oh Tú después me ignoras Oh, no, no, oh, yeah Nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Vamos pa' mismo camino Y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo Pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido Oh, oh, oh Busco una señal del destino Porque siempre he quedado contigo Y cuando me he quedado dormido Recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien Pero me pones tan mal Quédate aquí mami Por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes Como tú sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo te lo sé interpretar Tantas horas cuando estamos solas Quiero tenerte ahora Si te demoras Nos vamos ahora Pero después me ignoras Gerda, ve Te canto para ti Oh, 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 oh Tantas son las horas Pero después me ignoras Oh, 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 oh Tantas son las horas Oh, 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 oh Gerda, ve Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Deseo en ti mi amor Ella me se luce Se apagan las luces Nos vamos mirando Y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sitio Solo Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto Y nos comemos a besos Y yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto Y nos comemos a besos Y yo lo anexo Pide eso Solo me basó una mirada Nos fuimos pegando Toda la ropa transpirada Porque a ella le gusta Que la tenga acorralada Cosas al oído me decía Y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscara otra cita Yo le digo Ven, vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres Nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer Todo lo que tú necesitas No es mi culpa Si tú te envueltes Yo la penetro Como ella pretende En la jugada Se ponía rebelde Y solo me pide Que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras Fácilmente Pero tú arriesgaste Su componente Que ella no puedo ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero Y no lo puedo ocultar Yo quiero eso Y esa boquita Que me tiene preso Nos vamos al cuarto Y nos comemos a beso Y yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita Que me tiene preso Nos vamos al cuarto Y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Solo me basó una mirada Nos fuimos pegando Con la ropa traspirada Porque a ella le gusta Que la tenga acorralada Cosas al oído Me decía Y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscar otra cita Yo le digo Ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres Nos pegamos Un par de cervecitas Yo te voy a traer Todo lo que tú necesitas No es mi culpa Si tú te envueltes Yo la penetro Como ella pretende En la jugada Se ponía rebelde Y solo me pide Que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita Que me tiene preso Nos vamos al cuarto Y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Yo quiero eso Y esa boquita Que me tiene preso Nos vamos al cuarto Y nos comemos a beso Yo lo anexo Pide eso Que David Te canto para ti Te quiero en mi cuarto Que me tiene preso Que me tiene preso Nos vamos Con tu y nos matamos Contigo los dos Los dos Yo quiero eso Que me tiene preso Te canto para ti Yo lo anexo Yo lo anexo Te canto para ti Yo lo anexo Lo anexo 했던 Cord working Con suave Debre andere Quinti Debre Fortunati Que Tu Bu Bu ¡Suscríbete al canal! 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 En todas las poses, en todas las poses Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo todas las noches Ella y su figura me están de romper mal coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses En todas las poses, oh Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y yo amanezco al lado tuyo y no lo entiendo Es que no recuerdo todo lo que sucedió, sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos Creo que mezclé uno trago y pastillita de color Qué sentimiento de ese medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Pero no recuerdo qué fue lo que sucedió, sucedió Gerda, yo canto para ti Es que ya está amaneciendo y está el sol saliendo El sol saliendo Y yo amanezco al lado tuyo pero no lo entiendo Gerda, David Y si el pueblo pide reggaeton yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaeton porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaeton yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaeton porque yo le voy a dar Báilame, báilame como si fuera la última vez Báilame, enséñame ese pasito que no se Báilame, báilame como si fuera la última vez Báilame, enséñame ese pasito que no se Ey, DJ suénalo, pa'ca y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo a ese booty pégalo Ey, DJ suénalo, pa'ca y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo a ese booty pégalo Ey, DJ suénalo, pa'ca y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo a ese booty pégalo Ey, DJ suénalo, pa'ca y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo a ese booty pégalo No maten la vebra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina No maten la vebra, tú eres asesina Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé. Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé. Hey, DJ, suénalo, pa'ca y aceléralo, todo el mundo está abajo y sin miedo se booty, pégalo. Hey, DJ, suénalo, pa'ca y aceléralo, todo el mundo está abajo y sin miedo se booty, pégalo. Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar. Si las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar. Las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Hey, DJ, suénalo. Hey, DJ, lo que yo le voy a dar? Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón me hice que por ti esperan Porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que miente Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que miente Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Haría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó T-Di ¿Qué te pasa? ¿Y qué manera? ¿Cómo él consigue de mí lo que quiera? ¿Qué le partido desde la primera? ¿Puede lo que nos hace cualquiera? y no sabe también que me tiene luz también allá no te cae todo hoy nos vamos a dormir allá está pulanito que me tiene luz también allá no te cae todo por aquí no nos vuelve una pieza neta nos gastamos los chavos que tengo la tarjeta me pongo bonita me pongo poquita solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven solo para ti porque yo tengo lo que cada vez así cuando me muevo así que no es para que te gusta que yo me happy cuando me muevo así cuando me muevo así que no es para que te gusta que te tome happy que me muerde esta fruta esta pulanito que me tiene luz también bailando apretadito hoy nos vamos a dormir esta pulanito que me tiene luz también bailando apretadito todo lo que tengo en la lucha que es un poco donde me muevo así pero no es como y así en la lucha y como no en la lucha que me muevo y te lo que quiero que te muerde ¡Gracias! 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 hasta la calma se convierte en deseo contigo me doy cuenta de la suerte que tengo ay como extraño tus ojos que iluminan las cosas que al oido me decías tus labios eran poesía ven mami pegate dale devorame sudados piel con piel hasta el amanecer si te preguntas en la cama quién te puede complacer estás solita bien solita y no sabes qué hacer pues te digo una cosa para que puedas entender guardarte la receta para que puedas encender déjate llevar donde nadie nos vaya a pillar porque con esa forma de bailar tanto rote que ya no puedo aguantar déjate llevar cuesta tu instinto animal que sé que te puse a pensar tu imaginación puse a volar te gusta pegar tu cadera a mí te gusta y así poderlo sentir te gusta corromper mi mente es el momento y el lugar donde voy a cenarte pero a mí pegate dale devorame sudados piel con piel hasta el amanecer ven mami pegate dale devorame sudados piel con piel hasta el amanecer si te preguntas en la cama quién te puede complacer estás solita bien solita y no sabes qué hacer pues te digo una cosa para que puedas entender guardarte la receta para que puedas encender déjate llevar donde nadie nos vaya a pillar porque con esa forma de bailar tanto rote que ya no puedo aguantar déjate llevar suelta tu instinto animal pensé que te puse a pensar tu imaginación puse a volar que tú no puedo perderte llevar suelta tu instinto animal para que puedas encender que lo puedo compartir de los tubos de aquí de los tubos de aquí pero no puede un verano eterno me enamoré esa despedida en septiembre en octubre sí que se siente noviembre sin ti me dolió también llegar a diciembre sigues en mi mente fueron seis meses y por fin volveré a verte llegar a febrero yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver pero el amor es más fuerte puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés pero el amor es más fuerte te esperaré porque el amor es más fuerte ya le dije a mis amigos yo no necesito a nadie solo tú estás en mi mente mil kilómetros se rezan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo verte solo pienso en ti ya mis primos saben tu apellido que por ti yo estoy perdido espero que también te pase a ti llegar a diciembre sigues en mi mente fueron seis meses y por fin volveré a verte llegar a febrero yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver pero el amor es más fuerte puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés pero el amor es más fuerte pero el amor es más fuerte te esperaré porque el amor es más fuerte y hoy te conocí en primavera te miraste tú de primera verdad me llaman serio que la pase a buscar tan solo dime dónde si es de suerte yo me voy a soltar y como corresponde y como corresponde dime no digas que no vendime porque yo te haré insultar más me gusta cuando me besas tan solo dime no digas que no vendime porque yo te haré insultar solo te quiero conmigo y ya hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche toda la noche y yo me voy de fiesta ya no quiero más reproche más reproche nadie da lo mismo bailando es un sismo déjate llevar dale mami con el ritmo bailemos otra vez yo quiero con usted amanecer contigo junto al amanecer nadie da lo mismo bailando es un sismo déjate llevar dale mami con el ritmo bailemos otra vez que yo quiero con usted amanecer contigo juntos al amanecer así que baila pa' mi baila pa' mi me encanta la manera como me bailas así así que baila pa' mi baila pa' mi me encanta la manera como te mueves así dime no digas que no vendime porque yo te haré insultar más me gusta cuando me besas tan solo dime no digas que no vendime porque yo te haré insultar solo te quiero conmigo y ya hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche toda la noche y yo me voy de fiesta ya no quiero más reproche más reproche nadie da lo mismo bailando es un sismo déjate llevar dale mami con el ritmo bailemos otra vez que yo quiero con usted amanecer contigo juntos al amanecer nadie da lo mismo bailando es un sismo déjate llevar dale mami con el ritmo bailemos otra vez que yo quiero con usted amanecer contigo juntos al amanecer 1 2 perlin 2 2 e La cabeza Oh, no ¿Verdad? Mar me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no bendime Porque yo te de resultar Solo te quiero por mi y voy ya Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo, ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, él no te sabe hablar, hay algo en ti que me arrebata pata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, ah, ah, y si tú y yo ya estábamos aquí, báilame, diré, diré con esa boca, besame, con ese cuerpo arrótame, con tus manos, siénteme. Oh, 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 I'm in love with your body, every day you're talking, something really, entiende que yo sigo estrellándote, a cada instante, en todo momento, escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, Te va a encantar, oh, y aguanté lo que nadie aguantó, tú eres todo en mi vida, y ahora dices que no quieres verme, te estás confundida, el idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida, Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida, tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte, tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme, Un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos, me quedo otro ratito, baby, no, me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé, haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor, el que te llora hoy. Baby, you just want attention, I don't understand, you just make this love, never give me over you. Voy buscando una lady, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Abrázame, besándome, tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Abrázame, besándome, ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien, yo tengo miedo de que me guste, y que vaya a enloquecer. Mala mujer, mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí. ¡A lo canario, mamá! ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí. Yo sé. Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo entretienes Como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendí a maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tú me tienes Pero lo que sé que eso a ti te va y te vienes Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi habitación Fiesta en mi casa No cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la nasa Haremos travesuras y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo entretienes Como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendí a maldades y unas cuantas cosas Pero ay, te canto para ti Oh no, déjame sentirte Oh no, oh oh, en mi habitación Oh no, pero ay tú sabes que no quiero perderte tú sabes que este amor estaba fuerte era envidiable lo de los dos es que esta noche volveré a tocarte cuando la luna deje de mirarte y me entregues todo tu cuerpo hoy pierdo la esperanza si no estás tú siento que nada falta cuando estás tú por siempre tú serás mi sol y mi luz aquí voy a esperarte antes que se haga tarde hoy sólo te pido que vuelvas conmigo porque estoy perdido en este vacío aquí estoy ya me ves suplicando un perdón sin verdad te fallé nunca fue mi intención culpame entiérrame en el pecho tu dolor pero no te vayas nunca por favor que difícil descubrir el vacío en tu mirar donde arriba que el incendio sobrenatural escondida en un rincón con el mundo del bebé todo es culpa de mi estupidez yo no sé si tiene sentido si dejaré echarlo al olvido o hacerle caso al corazón hoy pierdo la esperanza si no estás tú siento que nada falta cuando estés tú por siempre tú serás mi sol y mi luz aquí voy a esperarte antes que se haga tarde hoy sólo te pido que vuelvas conmigo porque estoy perdido en este vacío no aquí estoy ya me ves suplicando un perdón sin verdad te fallé nunca fue mi intención culpame entiérrame en el pecho tu dolor pero no te vayas nunca por favor que difícil descubrir el vacío en tu mirar donde arriba que el incendio sobrenatural escondida en un rincón con el mundo del bebé todo es culpa de mi estupidez que la vida te canté para ti no 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 sin no 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 y no 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 puedo detenerte, pero si llévame contigo Menos que quisieran, se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altora Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Héctor yo aprendí la sabrosura Esto vamos a arrancarlo con altora Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Un calentón, una joya, tampoco Si nadie se meta, ni amigos, ni familia Lo muestro es por siempre como dice la Biblia Mi alma que te lave, media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, es el ser distinto Si mañana te pierdo, pues viste cuantito Dame la mano, que estás más segura Que vacío para mí, me jure y me perjura No puedo detenerte, pero si llévame contigo Menos que quisieran, se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altora Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Héctor yo aprendí la sabrosura Este vamos a arrancarlo con altora Te voy yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste una joya tantora No tiene unacla de tiras para ellos ladies Y si puedo detenerte, pero si quieres cantar ¿Ves un soluteero? No tiene una скоро Un ángulo que tenemos que formar Por favor creo que dale, ¡eh! Me haré para todos, hasta ahora servimos No tiene una Ferrari Pues no llevo un escrota No hay alguien que pueda invertir Me hace sentirme chillin', baby No tiene, soy un hombre Me hace sentirme chillin', baby solo te pido ya juré Jerry Babette Te canto para ti Oh no Esto vamos a arrancarlo con altora Yo voy a lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Yo tomo aprendí la saludura Esto vamos a arrancarlo con altora Yo voy a lo canto con Honduras Dicen que una estrella es una figura Nunca he visto una joya tan pura Lloro por ti Que me metes la noche por hacer Lloro por ti Porque no hay forma de dejarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Hoy te recuerdo y me pongo demente No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no me sientan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias y tu cuerpo me llaman Y no lo pensaré por tu ventana entraré Lloro por ti Porque no hay forma de olvidarme de ti Porque no hay forma de olvidarme de ti No vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Prefiero ser el perdedor No vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no hay forma de olvidarme de ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no hay forma de olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tu brillón La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Que regale, no Te canto pa' ti Uh oh 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 No, no vayas presumiendo, no Uh oh 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 Que regale, mami Que regale, no No, no vayas presumiendo, no Mamita Que me quiero estar contigo Oh 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 Quiero verte sudando como quieras, dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que tu me tires, quiero verte sudando como quieras, eh, ah, solo como quieras, eh, ya voy plantando mi bandera, eh, ah, eh, solo como quieras, ya voy plantando mi bandera, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y ya voy armando el plan, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos que me van pidiendo más, quiero respirar tu cuello despacito, no, yeah, deja que te diga cosas al oído, oh, oh, dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que tu me tires, quiero verte sudando como quieras, dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que tu me tires, quiero verte sudando como quieras, dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que tu me tires, quiero verte sudando como quieras, dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que tu me tires, quiero verte sudando como quieras, dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que tu me tires, quiero verte sudando como quieras No me importa la misión que tu me tires, quiero verte jugando como quieras, si te pido un beso ven dámelo, llevo tanto tiempo intentándolo, y yo se muy bien que en tu corazón, cuando estas conmigo hace el bombón, ven prueba de mi boca para ver como te sabes, quiero 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 ver cuanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje, empecemos lento y después salvaje. y después salvaje, oh 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 no, colga a ir, que canto para ti, oh no. Ey, dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que tu me tires, quiero verte jugando como quieras, Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sonando como quiera Yo pedí un trago, 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 trago Dale duro Yo pedí un trago, 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 trago Que nena más linda, se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Y en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Dale duro Con tu y jeans sin que el turi cuando le rosa el turi Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level y cuando me lo mueve Su par de rabo agado sin llevar una mueve Se explota como un peino y yo explota como un largo Me debe la pista y su cintura le largo Le gusta la tuerca porque es una fresca Si se tapa el baño veo que se come este par de rabo agado Me tienes soñando despierto Volando sin negociarte Por tu sal de navidad te milchando que vivas de tu cuerpo Nena, seguro que negar pues te la primera En la cama siempre te exagera Si te quieres ir pues te vamos cuando quieras que Nena, seguro que negar pues te la primera En la cama siempre te exagera Si te exagera Se te exagera Yo perdé un trago y ella la otra Y ella más linda Se ve tan distinta Todo el que la admira ya no se puede contener Y yo loco por verla porque me gusto Y en mi mente ya se incluso Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener ¡Uoh! ¡Tragón! ¡Volvete! ¡Jale duro, talo duro, mami! ¡Jajaja! 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 Y yo, loco por verla porque me gustó y en mi mente ya se incluso estoy tan loco por volverte a ver yo te quiero tener ¡Uoh! ¡Dale duro, dale duro, mami! ¡Jajaja! 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 Tú me dejaste caer ¡Uoh! ¡Uoh! Llámale poca mujer ¡Uoh! Tú me dejaste caer pero ella me levantó y a mala época mujer pero ella me levantó hay un hombre moribundo aquí dime quién lo puede revivir hay un hombre moribundo aquí dime quién lo puede revivir yo no quiero volverte a ver ¡Oh! la que yo tengo ahora me fiel ¡Eh! porque me guste y me llamas ahora me quiere en tu cama a ella nunca te va a aparecer ¡Te lo digo! es una asesina que lleva la medicina una engañadora que te envuelve y te domina una abusadora como sabe y te devora y si no tienes pereza luego te enamora llora, llora viste más cómo son las cosas llora, nena, llora, llora y dime tú quién se ríe ahora ¡Eh! ¡Eh! soy culpable de la situación porque sé que ahora tiene toda la razón y ya no me gusta porque todo ya pasó no tiene sentido hacer frugir el corazón lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 tú me dejaste caer uoh llámale poca mujer uoh tú me dejaste caer pero ella me levantó llámale poca mujer pero ella me levantó hay un hombre moribundo aquí dime quién lo puede revivir hay un hombre moribundo aquí dime quién lo puede revivir yo no quiero volverte a ver oh 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 lo que yo tengo ahora me es fiel eh 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 porque me buscas y me llamas ahora me quieres tu clama a ella nunca te va a aparecer te lo digo es una asesina que lleva la medicina una mineadora que te envuelve y te domina una abusadora como sabe te devora y si no tienes pereza luego te enamora nena llora llora viste más como son las cosas llora nena llora 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 y dime tú quién se ríe ahora y eh eh soy culpable de la situación porque sé que ahora tiene toda la razón y ya no hay excusa porque todo ya pasó no tiene sentido lo que pasó pasó entre tú y yo lo que pasó pasó entre tú y yo te canté para te oh oh no oh 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 eh 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 oh no 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 nooo Y yo no quiero volverte a ver, oh, 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 no, no, GerdaVid. A sangre fría, oh, no, GerdaVid. Desde la noche si no estás, es que hoy no puedo más, te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí, y aunque yo te amé sin razón. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la destrucción de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón. Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte, aunque no te niego a veces quisiera llamarte, pero ya lo nuestro no sería como antes, no. Cuando intentamos arreglar todo fracasa, yo quise acercarme y no sé lo que te pasa, dime qué haces con este amor que me mata, porque tu recuerdo por la noche me maltrata. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la destrucción de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, y este loco por ti se moría, con la destrucción de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón. Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte, aunque no te niego a veces quisiera llamarte, pero ya lo nuestro no sería como antes, no. Cuando intentamos arreglar todo fracasa, yo quise acercarme y no sé lo que te pasa, dime qué haces con este amor que me mata, porque tus recuerdos por la noche me maltratan. Tal vez no te vuelvas, lo sé, buscaré entre la gente otro camino tomaré, yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la destrucción de un buen francotirador. ¡Como! ¡Vamos! 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 Si yo me canse, no quiero ser tu amante, te digo de mi parte, que ya no aguanto ver el otro como dice que es el novio tuyo, me mata el orgullo y sin poder hablar. ¡ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, eso no me lo sé bien Esta la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez, todo por usted A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría A mí yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo, él es una porquería Que él te trata mal, 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 él ni te sabe hablar Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo hoy te gusta, y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podría entender, porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante, desde hoy quiero ser tu marido Esta la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Eso no me lo sé Esta la dice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que es de mí otra vez Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile a lo insisto tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque lo insisto tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe a ver Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Para el mundo Eres David Ya no quiero ser tu amante Pero David Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito No, yeah Deja que te diga cosas al oído Oh, oh, oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Si te pido un beso, ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que en tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, oh, oh Y después salvaje Oh, oh, oh Oh, no Quiero ir Y así Yo canto para ti Oh, no Ey Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires, quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires, quiero verte jugando como quieras No, oh, perdón Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel, deseo en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces, nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor, nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso, yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso, yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada, nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada, cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No me importa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde, y solo me pide que no la suelte, no la suelte Yo pongo las palabras fácilmente, pero tu arreglas es su componente Que ella no puede ocultar, solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso, yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada, nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada, cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No me importa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde, y solo me pide que no la suelte, no la suelte Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso, yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso, yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti Yo quiero ser aquel el que tu lado está, alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás, y mi amor gritará a toda la gente cuando tu ya lo sientas tan bien Y quieras callarte y voy a ser fiel, guardar este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita, que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita, ella bien lo sabe, que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita, que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita, ella bien lo sabe, que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Que eres la que siempre soñé jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé jamás Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé jamás Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé jamás Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras, pero no dices nada Siempre me dices que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Siempre me dices que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya mejora Pero le mostraba otra cosa cuando se entrega Que no importa nada, es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no tú sabes, no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar O quizás que eres esa la vida O te quiero más Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que se le ven su contrato Que en contra de reemplazo Que conmigo tienes pa' rato Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero demostra otra cosa cuando te entrega Que no me importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no tú sabes, no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco al mar O quizás creces a la vida o te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Jardavid Te canto para ti Oh no Oh 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 Tus latidos aceleran a mi corazón Luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Tú me dejaste caer Uh oh oh Llámale poca mujer Uh oh oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh 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 La que yo tengo ahora me es fiel Eh 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 ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me tienes tu cama A día nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido ser mujer y corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer Uh oh oh Llámale poca mujer Uh oh oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Porque me busca y me llama Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena llora, llora Y dime tú que se ríe ahora Y creemos que Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer lo que de su razón Eso pasó entre tu y yo Lo que pasó, pasó entre tu y yo Lo que pasó, pasó entre tu y yo Lo que pasó, pasó entre tu y yo Pero David Te canto para ti Oh no Oh, 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 eh, oh, no, 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 eh, oh, no, no, oh, no, no, oh, yo no quiero volverte a ver, oh, oh, no, no, que es David Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Siento lo que sentía Ojalá que fuera él el que me dijera que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ay, ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va, se va Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me sufra Al principio funciona, pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento, no quiero esta situación Por el cariño que te tengo, ya no nos unas a los dos Te sonríe, pero ya no era feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento Fue mi error no decírtelo en el momento Tu encerrada y yo sigo bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí Cómo decirle que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si él ya da la vida por mí Si él va a dar la vida por mí Oh, 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 oh Esto no me gusta, esto no me gusta. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y no por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón